¿Qué es el proyecto Niños Programadores? Muy prometedor para ellos puedan escoger una carrera relacionada con las TIC. Yo desde febrero estoy aprendiendo a hacer juegos y los que me enseñan los profesores. A mí siempre me han fascinado, digamos, los juegos, pero me ha gustado más saber cómo los hacen. Pues no sé, como que vuelo, no sé, como que me divierto mientras hago juegos y eso. Los niños ven esto como una motivación para poder exponer sus ideas, ¿sí? Exponer sus ideas, sacar adelante una meta que ellos tienen de poder crear ellos mismos sus propios videojuegos. Pues yo prefiero que la niña esté acá en este lugar porque ella mantiene su mente ocupada en el computador y que no tiene mala relación con otros niños porque las malas amistades corrompen las buenas costumbres de ella. Normalmente asisten dos veces a la semana, dos horas, sea martes o jueves, en la mañana o en la tarde o en otros puntos asisten en la jornada de la tarde todos los miércoles. Es una de las mejores oportunidades que me ha tocado a mí y siempre aprendo mucho y me divierto aprendiendo. Acá me enseñan a hacer los juegos, así digamos, con los programas, fondos, animación, los disfraces y todo. Si yo tengo la oportunidad cuando grande, pues querría estudiar, trabajar en los computadores, ser ingeniera de sistemas y ayudarle a los otros con las oportunidades como me los dieron a mí. Los puntos Vive Digital en este momento son un apoyo muy importante para toda la comunidad en general porque son gratis, es asistencia gratis, tenemos las capacitaciones. Los niños que no tienen computadora en sus casas pueden acceder a los puntos tanto para capacitarse como para realizar sus tareas académicas. El futuro de la tecnología está en los niños. Por eso desde los puntos Vive Digital acá en Armenia estamos apoyándolos para que puedan lograr un mejor futuro.